El ángel vino de los cielos y la María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró Virgen Madre, Señora nuestra recordando la encarnación que cantamos tus signos todos como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor mi Dios la Virgen dijo al contestar que se haga en mí según las dichos que cumple en mí su voluntad Virgen Madre, Señora nuestra recordando la encarnación que cantamos tus signos todos como estrella de salvación